El único gol del partido lo hizo el jugador Medina de la ley del último recurso a pesar de las protestas de varios jugadores de estudiantes de la plática el expulsado es de Santos digamos que la ley del último recurso y de eso vino el gol se aplica de acuerdo con el concepto del criterio del árbitro si un hombre tiene las posibilidades muy favorables para conquistar el dado